En la cancha de fútbol Anel Sarko Infantas tuvo lugar el encuentro de distintos organismos para ofrecer a los niños y niñas de barrios populares de Barranca Bermeja un momento de alegría con las actividades cumplidas y los regalos entregados. Personal de Tránsito y Transporte llevó dibujos y pinceles a los menores. Bueno, nosotros estamos vinculados a través de la prevención y la seguridad vial para transmitirle a la primera infancia, a los niños sobre todo, cómo inicia el respeto hacia las normas de tránsito, cómo inicia el respeto hacia el comportamiento del usuario de la vía en lo que tiene que ver con el peatón, con el pasajero y con el conductor. Entonces nosotros, en conjunto con la Cruz Roja, estamos organizando un grupo de gestores de la movilidad segura. A los menores asistentes se les inculcó el respeto por las señales de tránsito al tiempo que a sus padres igualmente se les enfatizaba en el mismo sentido. Sí, hay algunas actividades lúdicas, estoy acá en lo que tiene que ver con la seguridad vial, estamos en el programa de pintu tránsito, donde los niños interactúan a través de la pintura con las señales de tránsito, con las normas, y están los agentes de tránsito también para la orientación de esas normatividades. La Cruz Roja también viene con su cuerpo especial de voluntarios, gestores de la movilidad, también van a ayudar en esa misma gestión. Junto a los oficiales de tránsito y transporte estuvo también la Policía Nacional, la Cruz Roja, la Armada Nacional y la Asociación de Trabajadores Petroleros ATP, que brindaron todo su afecto a los más pequeños.